¡Viva la aventura de tu vida! Si eres un joven de 7 a 18 años, no lo pienses más. El Movimiento Scout es tu oportunidad de organizarte para divertirte, acampar, viajar y servir. Acercate al grupo Scout más próximo a tu colegio o tu barrio. Los Scouts construimos un mundo mejor. Contáctate en Facebook Asociación de Scouts de Nicaragua. O al teléfono 2249-2580. ¡Scouts siempre listos!